¿Cuántos iones de hidrógeno están presentes en 10 mililitros de ácido clorhídrico al 0,01 molar? Entonces nos están preguntando por los iones, es decir, el número de partículas. Así que para ello comenzamos nuevamente con la definición de la concentración molar, que se define como el cociente que ocurre entre la cantidad de sustancia y el volumen total. Pero para esto, la segunda ecuación que vamos a emplear es la definición del número de abogadro, o la tercera ley de abogadro. La tercera ley de abogadro establece que el número de partículas en un sistema va a ser igual a la cantidad de sustancia en ese sistema multiplicado por una constante de proporcionalidad, que es precisamente el número de abogadro. Nuevamente, si despejo cantidad de sustancia pasando el número de abogadro a dividir, podré reemplazar cantidad de sustancia por el cociente número de partículas sobre el número de abogadro en la definición de la concentración molar. En ese punto, entonces, simplemente debo despejar el número de partículas, que en este caso será igual al número de iones, pasando el producto volumen por número de abogadro a multiplicar, y expresando la ecuación de manera elegante. Con esto, ya tenemos la respuesta analítico-matemática. Ahora viene el análisis químico que ya hemos visto en todos los videos anteriores de esta serie. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por lo tanto, él libera completamente sus iones de hidrógeno, y por ende, la concentración de ácido clorhídrico va a ser igual a la concentración de los iones de hidrógeno. Así pues, al definir la ecuación, la sustancia a analizar es el hidrógeno, porque sobre él nos están haciendo la pregunta. Sin embargo, la concentración a emplear no va a ser la del hidrógeno directamente, sino la del ácido clorhídrico. Así que, comenzamos a reemplazar, teniendo en cuenta que no podemos reemplazar molar, sino mol sobre litro, o sino, dimensionalmente, nunca vamos a llegar a nada. No se van a cancelar todas las unidades. El volumen empleado, 10 mililitros, O realmente, 10 por 10 a la menos 3 litros, que será la conversión rápida de mililitros a litros, simplemente reemplazando mili, por lo que vale en términos de una potencia base 10. Y finalmente, el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23. Y aquí viene lo importante. Clásicamente, en los textos de química, nos obligan a emplear pseudounidades. Sin embargo, según la IUPAC, las unidades formales del número de Avogadro son 1 sobre mol, de forma tal que el número de partículas se arroja en términos de un valor adimensional. Y así lo vamos a hacer en este cálculo. Entonces, mol que multiplica, mol que divide. Litro que divide, litro que multiplica, se cancelan. El resultado queda dimensional. Justo lo que se espera formalmente de un número de partículas. En ese caso, iones. Por lo tanto, lo único que queda es operar los valores. El resultado para dos cifras significativas es 6 por 10 a la 19. Partículas, en este caso, iones de hidrógeno. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.